Soy Leire Burguera Ameade, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Y en este módulo vamos a tratar la cuestión de la participación política en la democracia representativa. Y en concreto, en las sucesivas lecciones vamos a ir viendo las distintas herramientas o instrumentos de participación. Para ello es interesante comenzar explicando qué es la participación política. Y a grandes rasgos podemos determinar que es un conjunto de actividades de carácter voluntario que permite a los ciudadanos intervenir directa o indirectamente en la selección de gobernantes, en el funcionamiento de las instituciones y en general en la toma de decisiones políticas. En este sentido, y una vez visto a grandes rasgos qué es la participación política, me parece interesante destacar algunas cuestiones en relación a la participación política. En primer lugar, el contexto y los factores que influyen en la participación. En segundo lugar, cuáles son realmente esos niveles de participación y un fenómeno interesante que es el de la abstención. Y por último, las herramientas o mecanismos de participación. Esto último es lo que vamos a tratar en las sucesivas lecciones. Para ello me gustaría comenzar enmarcando la participación política. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en el contexto de las democracias representativas de Occidente. Y para ello, la primera cuestión clave que me gustaría dilucidar es qué se entiende por representación. Por representación y, en concreto, la idea de representar la encontramos en una teórica muy seguida, muy investigada, muy estudiada, que es Hannah Pitkin. Para ella, representar significa, en esencia y ante todo, hacer presente algo que en realidad no está, es decir, actuar sustantivamente por otros. Esta idea sencilla, no obstante, puede llegar a reflejar una cuestión y unas consideraciones conceptuales que a lo largo de los tiempos han estado en el foco de las tensiones y discusiones por parte de la doctrina. Y es la distinción entre la representación simbólica y la descriptiva. La representación simbólica, en realidad, lo que hace referencia es a la idea de suplir, digamos, a los representados por parte de los representantes. Mientras que la representación descriptiva lo que va a hacer, básicamente, es reflejar, hacer una especie de foto fija de los representados en esas órganos o instituciones representativas. Como ven, no es una cuestión sencilla, que aquí, aunque brevemente hemos dilucidado, no obstante, tiene detrás toda una gama de teóricos clásicos, teóricos políticos, filósofos, que han estudiado e investigado estas cuestiones. Me gustaría destacar algunos teóricos, como por ejemplo, Hobbes, Locke, Burke, Sieyess y Rousseau. Hobbes, evidentemente, por toda la teoría de la autorización, Locke, por la idea del pacto social, Burke, porque ya empezó y comenzó a hablar de la independencia de los representantes respecto de los representados, con la idea subyacente de la confianza, Sieyess, que también incidía en esta idea de la independencia, y Rousseau por el contrato social. Pues bien, les enuncio y les simplemente enumero una serie de teóricos, porque si a ustedes les gusta o les gustaría incidir más en las cuestiones de la representación y los teóricos que han hecho de un modo u otro o han incidido en estas cuestiones, pueden seguir investigando y estudiándolos. Pero en realidad la idea de la democracia representativa y sobre todo la idea de representación ha tenido una evolución histórica bastante interesante. Desde las iniciales asambleas estamentales y sobre todo el parlamentarismo inglés y la revolución francesa, han plasmado ideas muy importantes para llegar al punto actual en el que la democracia representativa en la actualidad incluso llega a estar cuestionada. ¿Por qué? Porque les he planteado algunas cuestiones a debatir o problemas que a día de hoy en la sociedad actual están bastante presentes. Primero, podríamos hablar o plantearnos el problema de la representación de intereses. ¿Qué es lo que realmente está o cómo se refleja nuestra voluntad en nuestros representantes? ¿Cómo de alguna manera articula nuestros intereses? También otra cuestión interesante que, insisto, está a la orden del día, es la participación de los partidos políticos como instrumentos necesarios para canalizar esa voluntad y esos intereses. Y sin duda, cuando hablamos de los partidos políticos, podríamos plantearnos en todas las cuestiones relativas a la representación todos los problemas que conllevan los propios partidos políticos en torno a organizaciones y sus ideas de transparencia, democracia interna, etc. Tan solo se lo apunto porque me parece interesante que son unas cuestiones que a día de hoy están bastante presentes. Sin embargo, lo que quisiera por último incidir en este primer vídeo introductorio es en la idea de que fielmente nuestra Constitución ha reflejado la idea y la importancia de la participación política, como a través de un artículo, el artículo 23, en el que se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, también tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, evidentemente con los requisitos que señalen las propias leyes. De todo ello, parece que podemos llegar a la conclusión de que el actual texto constitucional podemos desprender la idea de que la representación política es el eje de la estructura democrática del Estado y el verdadero mecanismo a través del cual se legitima el funcionamiento de las principales instituciones en cada ámbito territorial, es decir, cortes generales, parlamentos autonómicos, municipios y diputaciones provinciales. Por tanto, vamos a observar cómo en esta democracia representativa nos vamos a centrar fundamentalmente en estos mecanismos de representación y veremos aquellos que lo complementan o los complementan, que son los instrumentos o herramientas de democracia directa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.